El jefe del gobierno de Barichara, Alfonso Rodríguez, envía una alerta de seguridad por las llamadas extorsivas al término del Consejo de Seguridad realizado junto a las Secretarías de Gobierno, Salud, Inspección de Policía, Comisaría de Familia y Desarrollo Social, así como Bomberos Barichara, Ejército de Colombia y la Policía Nacional. Desde acá queremos invitar a todos los baricharas, que tengamos mucho cuidado porque se han venido presentando unas llamadas extorsivas a algunas personas en el municipio y la invitación que hacemos desde este lugar es a que no consignen ningún dinero, no atiendan estas llamadas, son llamadas extorsivas de personas inescrupulosas que están posiblemente en cárceles o en cualquier otro lugar buscando hacer caer a personas incautas. La Policía Nacional y el Ejército de Colombia también recomiendan los pasos a seguir en caso de ser asediado por los delincuentes. Los invitamos para que denuncien cualquier llamada, cualquier amenaza que les hagan por parte de estas personas que están haciendo estas llamadas al número del cuadrante, al 310-297-0745. Asimismo a la línea directa del GAULA del Departamento de Policía Santander, al 317-894-3856. Quedaremos atentos a cualquier información que nos puedan brindar. Dios y patria. Desde el hermoso municipio de Barichara, las tropas del Batallón de Artillería Nº 5, Capitán José Antonio Galán, están realizando presencia en apoyo a la seguridad de la zona rural y la zona urbana. También estaremos apoyando en las diferentes vías de acceso a este municipio. Los invitamos a que denuncien y se unan a nuestra red de participación cívica, marcando el número 321-430-2711. Patria, honor, lealtad, fe en la causa. El alcalde Alfonso Rodríguez insistió en que la tranquilidad es un activo de máximo valor y llamó a la Unidad de los Ciudadanos de Bien para derrotar no solo al coronavirus, sino ahora también a quienes intentan alterar la paz y armonía que se vive en Barichara.